Con la finalidad de evitar riesgos y emergencias en las festividades masivas de fin de año, la Gobernación de Iquique y Servicios Públicos realizaron una visita de inspección a los locales nocturnos para evaluar las medidas de seguridad que regulan su funcionamiento. Esta mañana hemos dado inicio a la parte operativa, a poder fiscalizar todas las medidas mínimas de seguridad que pueda tener un recinto para poder acoger al público. Esto está enmarcado dentro de la programación anual, siempre se hace, digamos todos los años, y en esta oportunidad están los organismos que tienen competencia, autoridad sanitaria, CED, carabineros, ONEMI, todos los organismos encabezados y coordinados a través de la Gobernación Provincial. Durante la visita en el local denominado Taller 58 se impidió el ingreso de la prensa y, curiosamente, el establecimiento recibió la medida de no poder funcionar. Según lo explicaba, el cargada de un litigio legal respecto al dominio de la propiedad con bienes nacionales, pero eso es ya un asunto externo. Ellos podrían obtener una patente provisoria, pero no tienen cómo acreditar dominio. Por ende, no están autorizados ya sea la patente provisoria definitiva para funcionamiento. Esa es la razón principal. Antes de la ejecución de esta medida de fiscalización se sostuvo una reunión con 18 empresarios del rubro, por lo que la visita no era una sorpresa. El fin que tiene este grupo es poder conversar con los dueños locales, fiscalizar cuáles son sus permisos, si están al día, no están al día, y también las recomendaciones. Por el solo hecho de ser un evento masivo el que van a organizar a fin de año, las recomendaciones, en este caso por parte nuestra, de seguridad. Se están fiscalizando las medidas de seguridad que deben tener todos estos tipos de locales ante una emergencia que pudiera producirse en un momento determinado de la noche. Esta es la tercera oportunidad en que diferentes servicios participan de una fiscalización, con notorio aumento de las medidas de seguridad y cumplimiento de normas comerciales. Nuestra fiscalización principalmente, lo primero que vemos es que las instalaciones se encuentren declaradas ante la superintendencia y después netamente el cumplimiento de la normativa para velar por la seguridad de las personas. Estamos controlando que los locales cuenten con su documentación tributaria, ya sea boleta, factura, y que tengan al día sus registros contables tributarios y que en el fondo se haga la emisión de los documentos que correspondan en el momento que corresponda. En las primeras fiscalizaciones hubo deficiencias, pero un trabajo conjunto entre servicios y empresarios han permitido superar los problemas iniciales. Bueno, nosotros tenemos 15 años, nunca tenemos ningún problema, y nos sirve que nos vengan a verificar siempre. Es la gracia que a ustedes van a controlar todo lo que nos van a controlar. Nosotros, el público está más seguro, más tranquilo, y nosotros mismos igual. Este año no vamos a funcionar acá en Bajo Muelle, en la discoteca, vamos a funcionar en Playa Brava, una fiesta en conjunto con varios grupos, así que dejamos sin efecto el sector acá de la discoteca de Bajo Muelle. La fiscalización se extenderá hasta el viernes 27, incluyendo locales en los que empresarios asociados realizarán eventos especiales la noche del 31 de diciembre, como es el caso del local del Exodimac, enero desde la Concepción, con Arturo Prat.